¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo esta manualidad que ven ustedes aquí. La verdad es que lo hice con todo el cariño del mundo, lo hice pensando en ustedes, quería hacerlo algo bonito, algo diferente, ya que muchísimos años ustedes saben que muchos me conocieron por las manualidades, por las cajitas, así que esta vez quise retomar un poquito las manualidades con cajita. Y bueno, esta vez, esta es una caja de manzanas, eso fue lo que yo me traje de un supermercado. Y bueno, lo hice de esta manera, ustedes no se imaginan con los materiales que he utilizado para poder hacer esta cajita, está súper fácil, súper práctica, simplemente tienen que dedicarle tiempo nada más. Y bueno, espero que les guste, este puede ser un regalo perfecto para las amigas o para las novias, que, bueno, por ejemplo, no, de los chicos, que le pueden hacer un regalo especial a sus novias, o también de amiga a amiga. Así que bueno, espero que les guste esta manualidad que lo hice con mucho cariño para todas ustedes. Así que si les gustó, no te olvides de regalarme un dedito arriba, suscríbete también al canal, y acá abajo puedes dejar tu próxima petición. Así que nos vemos, chicas, hasta la próxima. Hola, mis chicas, bueno, vamos a comenzar esta manualidad. Como puedes ver, puedes hacerlo con cualquier caja. Esta caja es una caja de manzanas, yo la agarré del súper. Así que vamos a hacer una manualidad reciclando esta caja. Esta caja la verdad me gustó porque tenía un buen tamaño. Luego también estoy utilizando una cinta de papel, que esto nos va a ayudar a poder proteger algunos lados y poder asegurar bien la parte de arriba. Como vieron al principio, estaba abierta la tapa, entonces para eso yo quería cerrarla bien. Y bueno, para que se mantengan poco duras y luego poder hacer las marcas y poder cortar. Las medidas, ustedes lo pueden hacer a su gusto. Ustedes saben que a veces yo no trabajo mucho con las medidas. Yo lo hago, bueno, casi más o menos, creo que eran como 6 centímetros, algo así, que yo utilicé porque como vieron, mi regla es bien gigante y no podía marcar muy bien a gusto. Pero bueno, pues yo usé de todas maneras esta reglita y lo que hice fue más o menos dividirla, no exactamente por la mitad, porque dejé un lado un poco más ancho y la otra un poco más delgado. Ahora vamos a usar un cúter. Este cúter está bien, bien filudo, así que tengan mucho cuidado con el cúter, chicas, porque ya algunas ocasiones me he cortado con el cúter y sí que duele. Así que vamos a guiarnos por las líneas que hemos hecho y vamos a recortar. Ya que hemos recortado la parte de atrás, donde vamos a utilizarla como bisagra, esta parte no la vamos a recortar totalmente, como pueden ver ahí. Solamente que esa parte sí la vamos a estirar bien para que a la hora que se abra no se cierre. Y ahora esta partecita como está con los cajones medios flojitos, vamos a ponerle un poco de pegamento y ponerle esta cinta de papel. Para yo estar más cómoda decidí hacerlo en el piso, chicas, porque ustedes saben yo no tengo mucho espacio, mi departamento es bien pequeño, y se me hace muy difícil poder hacer mis manualidades por esa razón también, porque no tengo mucho espacio como tanto quisiera. Luego voy a recortar un pedazo más o menos del tamaño de la caja y vamos a recortar un pedacito. Yo lo que hice fue improvisar más o menos esta manualidad, porque la verdad quería improvisarla. Ya ustedes lo pueden hacer los cajones que quieran o la parte donde quieran organizar más maquillaje, lo pueden hacer ya a su gusto. Ahora, ese pedazo que hemos cortado y que hemos doblado, esa parte nos va a ayudar para poder hacer como un tipo mesita en la parte de adelante. Vamos a ponerlo bien primero donde tú quieras fijarlo, y luego después lo vamos a asegurar con un poco de cinta. Como vieron, en la parte de adelante tiene un espacio, y a ustedes le pueden hacer compartimientos de muchas maneras. Ustedes saben que uno se puede inspirar de muchas formas, haciéndole varios compartimientos para poder guardar su maquillaje, o lo que ustedes gusten. Ahora solamente esa parte de ahí, solamente la vas a levantar, la vas a medir y la vas a asegurar. ¡Suscríbete al canal! Vamos a asegurar bien por los lados. Y también le puse un pedazo de cartón también ahí, como pueden ver. El cartón que estoy utilizando es grueso, por eso que más me ayudó a poder hacer más resistente esta manualidad. Si el cartón es más grueso, mucho mejor. De esa manera yo fui asegurando, pero también asegura que las partes de los filos, también asegurarlo con esta cinta. A mí me ayudó muchísimo esta cinta, porque hizo que tuviera un mejor acabado. Bueno, ahí estaba mi ayudante, como pueden ver. Para hacer esta cajonera decidí solamente utilizar estos pedacitos. Los fui juntando y luego corté la parte de la base de abajo. Yo no tenía silicón caliente como para hacerlo más fácil y más rápido, chicas, así que tuve que hacerlo de esta manera, hacerlo con cartón y cinta nada más. Ahora decidí hacer unas divisiones. Y bueno, ya la divisen ustedes, lo pueden hacer a su gusto, pero me dio mucha risa que Sasha empezó a agarrar mi pegamento y no podía resistir en dejar de sacar esa partecita, chicas. Esta parte que ustedes ven acá, yo quise dividirla y hacerle una cajonera en la parte de adentro. Primero se me había ocurrido hacer en la parte de los costados, pero también le pueden hacer en los costados, si es que ustedes desean. Pero decidí ponerle uno adelante nada más. Incluso si lo hacen a los costados, pueden hacerle dos pequeños, que les haría mucho mejor todavía. Pero yo quise solamente hacerle uno nada más, porque si no iba a ser más trabajo. Ahora vamos a asegurar todos los filitos. Como les dije, los filitos hay que asegurarlos muy bien para que no aparente que fuera de cartón. Como pueden ver ahora, ya tenemos ya la caja ya casi ya formada. Lo que sí vamos a hacer es ponerle papel y pegamento y agua. Y esto fue lo que yo hice una noche anterior. Le puse pegamento y agua. Y pegamento, agua y papel. Ya bueno, ahí estaba ya bien durita. Y bueno, ahora vamos a hacer la parte de los espejos. Bueno, del espejo, la parte donde va a ser supuestamente el tocadorcito. Yo encontré estas lucecitas que son LED. Estas llevan a pila, así que se me hace más práctico todavía para no gastar corriente. Pero sí son muy duraderas. Así que lo que hice fue cortar un cartón que sea la medida de la base de la tapa. De la parte de adentro, claro. Luego después le hice la marca de las lucecitas estas redondas. Luego después, como pueden ver ahorita, lo estoy recortando con el cúter con mucho cuidado para no lastimar el cartón y que se vaya a ser más débil. Así de esta misma manera hacemos los dos cartones porque son dos. Ahora vamos a marcar el espejo. Ya que hemos marcado las partes de donde van a ir las luces, ahora tenemos que hacer en la parte del espejo. Porque el espejo no va a ir adelante, sino que va a ir atrás, a la parte de al fondo, para que se mantenga seguro. ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya tenemos seguro, vamos a ponerle pegamento. Y vamos a juntar estos dos cartones que están iguales para que se haga más grueso. Y para que también se haga más resistente, chicas. Yo hice un desastre toda mi mesa con puro pegamento, pero como ya les dije, no tengo espacio. Ahora lo que vamos a ponerle pegamento encima y vamos a pegarle un poco de papel servilleta para que se ponga un poquito más resistente y se nos haga más durito y no se vaya a doblar. Luego también lo vas a forrar. Luego también lo vas a forrar, no te olvides. Forralo del color que tú quieras. Yo la verdad lo forré con papel servilleta. Estos papeles servilletas ustedes saben que le ponen a veces cuando uno va a comer, ustedes saben que esos papeles donde te limpian la boquita y todo. Bueno, ese papel yo utilicé para poder forrarlo. Decidí en color negro porque las lucecitas que encontré eran negras. Si es que encontraba blancas, bueno, iba a forrarlo con algo blanco. Pero como no encontré... Leenda abiertá la boquita y todo esto es un maravilloso. Leenda abiertá la boquita y todo esto estáет bien. ¡Vamos a la focita! ¡Nos vemos! Y no te olvides de ver la boquita en canta, pero no nos deja. Ahora bueno como ya tenemos todos los papeles ya pegados Vamos a dejarlo que seque Porque esto si va a tomar una noche entera Para que seque todo esto Yo igual lo hice en la parte de la cajonera Toda la parte de adentro decidí hacerlo en color negro Y la parte de afuera que sea de otro color Lo bueno que este papel al humedecerse con la goma y el papel Hace que se ponga mucho más tieso Se pone bien duro Le puse un pedacito de cartón para poder apoyar el espejo Y bueno simplemente lo que hice fue poner la base que corté Para poder poner las luces Lo vamos a poner con mucho cuidado Para que no se nos vaya a lastimar El pedazo de cartón Pero bueno a mi si me gustó como quedó Solamente lo estaba apoyando para probarlo un ratito Pero luego lo vas a Como les digo vas a ponerlo y mejor Así que lo vas a fijar muy bien Ok Como pueden ver las lucecitas son bien prácticas Porque solamente al tocarlas Prende Ahora vamos a dejarlo secar toda la noche Bueno yo al principio quería forrarlo con tela Probé con esta tela y la verdad que bueno pues no me quedó bien Entonces decidí Bueno yo dije voy a probar Si es que se ve bien lo dejo ahí Pero si no se ve bien lo saco y le pongo otra cosa Pero este mi segunda opción fue lo más práctico Fue utilizar un mantel de mesa Que es desechable Y bueno pues la verdad que me gustó más Porque es este La parte de arriba del mantel Es así como medio plastificado Y entonces me va a ayudar como que si es que se te mancha Puedas limpiarlo No puedas tener el chance de poder limpiar Bueno así que yo decidí Ponerle este papel de mesa Es un mantel de mesa Y este de acá me sirvió mucho más Porque se me hizo mucho más práctico La verdad chicas se me hizo súper fácil forrarlo No batallé nada para forrarlo Y es lo más económico que pude hacer Porque la verdad no he gastado mucho para hacer esta manualidad Lo que sí me costó un poquito de tiempo Pero creo que si quieres hacer un regalo especial Creo que sería algo que lo hagas con tus propias manos Y bueno a mí me gustó como quedó Así que solamente lo único que vamos a hacer es forrarlo Ustedes lo pueden forrar con lo que ustedes gusten Pero les recomiendo que si es algo que venga Que venga la parte de arriba media plastificada Mucho mejor todavía Porque si es que se ensucia o le cae algo Lo puedes limpiar Luego lo que le vamos a poner Ya solamente son detalles Yo quise ponerle algunos detalles Que bueno mi esposo me ayudó en eso En las esquinitas le puse estos pequeños metales Que la verdad me gustó Porque dio un acabado como medio vintage Y la verdad sí me gustó mucho Esta también que para ponerle en la parte de arriba de la tapa También me gustó Y bueno ahora que ya le hemos dejado así El compartimiento lo hice de esta manera Con el mismo color de la parte de afuera No sé me agradó bastante así Ahora vamos a dejarlo secar Y como pueden ver chicas así es como ha quedado Mi maletita Es un mini tocador de mesa Y bueno espero que a ustedes les guste Esta super práctica Y para un regalo creo que quedaría muy bonito Entran muchas cosas Les puedo confesar Entran muchísimas cosas Ya depende de ustedes como lo quieran organizar Pero espero que les haya gustado esta manualidad Que bueno pues yo lo hice con mucho cariño Y bueno pues ustedes la pueden hacer del modelo Que realmente gusten Si ustedes quieren más manualidades Regálenme un dedito arriba chicas Si ustedes quieren hagan más Yo con mucho gusto lo hago Así que bueno simplemente quiero saber Si es que a ustedes les gustan más las manualidades Y bueno yo con gusto las hago Y bueno eso sería todo chicas Y bueno si te gustó esta manualidad Pues regalame un dedito arriba Para poder hacer muchas más manualidades Chicas Anímeme a hacer más manualidades Es que lo que pasa es que a veces me toma mucho trabajo A veces no me animo a hacer muchas manualidades Por esa razón Pero trato de hacer todo mi esfuerzo para ustedes Espero que les haya gustado Tengo otras ideas de hacer manualidades Antes de que me vaya a Perú Así que bueno chicas Esa ha sido la manualidad Que me ha gustado Y que la verdad Me encantó para ustedes compartirla Así que Nos vemos hasta el próximo tutorial Y no te olvides de suscribirte Y darle like a este video Y también puedes dejar tu otra petición Bye bye